Buenos días a todos. Hoy retomamos nuestros seminarios en el ámbito, en el marco del programa MITA. Hoy va a dar la clase el profesor Monzón de la Universidad de Ancona, que nos va a hablar de un tema muy requerido en la industria, porque va a hablar del plasma frío y cómo poder utilizarlo para pasteurizar, para volver más seguros nuestros productos. Estas tecnologías son muy interesantes, y requerido por todas las empresas, porque quisiéramos poder tener algo sin calentar el producto, pero que nos permita hacerlo más seguro. Y es por esto que muchas empresas italianas se han conectado en esta transmisión de hoy. Por eso cedo la palabra al profesor Monzón. Muchas gracias. Gracias, Franco. Comparto rápidamente mi presentación. Buen día a todos, ante todo. Y como dijo Franco, soy el profesor asociado de ciencias y tecnología en la Universidad Politécnica de las Marcas del Departamento de Ciencias Agrarias, Alimentarias y Ambientales, la Universidad está en Ancona, en la región de las Marcas, en la Italia central. Y mi actividad de investigación en este departamento es fundamentalmente, y es hoy fundamentalmente, centrada en el estudio de relaciones y tecnología calidad respecto a los productos alimentarios, alimentarios, matrices alimentarios de distinto origen, y identificación y determinación analítica de marker de proceso. En los últimos tres años he estado en un proyecto centrado en el desarrollo de las potencialidades de las tecnologías con plasma para la seguridad y estabilidad de los productos alimentarios. El proyecto está llegando, se va a concluir al término de este trienio en agosto, a fines de agosto, y dio el compromiso de cinco universidades italianas, Boloña, Parma y tres más, y el Politécnico de las Marcas, más el Instituto de Salud que se ocupó de manera específica de la parte de virus transmisibles. La sociedad Almaplasma que nació hace unas décadas como spin-off de la Universidad de Boloña y desarrolló y nos suministró las fuentes de plasma que hemos utilizado luego en los distintos experimentos. Este es el motivo fundamental por el cual yo estoy aquí en calidad de expositor de estos temas, y voy a tratar de hacer todo un cuadro sintético actual a nivel de desarrollo de las aplicaciones y de las tecnologías con plasma con específica referencia a la decontaminación micróbica. Entonces estamos hablando de aspectos ligados a la seguridad de uso y a la estabilidad, y voy a tratar de presentar brevemente algunos de los resultados de los experimentos llevados adelante por nuestra unidad operativa de Ancona, sobre todo en relación a la posible presencia de sustancias indeseables vinculadas con este tipo de casos y de productos de oxidación del colesterol animal y los esteroles a nivel vegetal. Entonces estas son las tecnologías de las cuales vamos a hablar hoy. Estas siglas CAP, PAO, que están consolidadas estas siglas y colocan estas tecnologías como anticipo franco en el marco de las tecnologías alternativas no térmicas, alternativas a las tradicionales térmicas que sabemos también consolidadas sobre todo extremadamente confiables en lo que se refiere a resultados en términos de seguridad de uso ante todo y de estabilidad microbiológica. El límite es la posibilidad de surgimiento y modificación de respuestas no deseables que están vinculadas al aumento de temperatura. La escasa eficiencia energética de los sistemas de calentamiento global tradicional representan otro problema en términos de sustentabilidad de estas tecnologías. De aquí el desarrollo, ante todo, en el orden temporal que de alguna manera de tecnologías del desarrollo de tecnologías electrotérmicas, entonces siempre temperatura como agente físico, killer respecto a la inactivación microbial en los alimentos responsables de alteraciones de varios tipos y grupos de tecnologías electrotérmicas guiadas por la filosofía que llevó también a un cierto desarrollo en las tradicionales térmicas, la bien codificada con el acrónimo, donde el objetivo es levantar la temperatura de más rápidamente posible y lo más homogéneamente posible dentro del producto y al mismo tiempo disminuir progresivamente los tiempos de tratamiento para obtener el resultado microbiológico deseado y al mismo tiempo mejorar la situación del contexto. Pero este grupo de tecnologías no térmicas que permiten conjugar estos aspectos de selectividad a los que también hablaba antes de sustentabilidad ambiental. Prácticamente todas estas tecnologías pueden, no hay, no utilizan fluidos térmicos intermedios con la consiguiente mejoramiento de la influencia energética global y reducción del impacto ambiental. Permitan utilizar directamente energía eléctrica, la cual a su vez puede ser directamente producida, generada de manera sustentable por fuentes renovables y normalmente estas tecnologías no producen o no producen para nada residuos muy fácilmente tratables. Entonces, algunas de estas tecnologías, altas presiones, sé que hubo también un seminario específico sobre este tema, altas presiones, están en un estadio de desarrollo más bien significativo, está la presencia del mercado, de una buena variedad en los mercados, en las distintas partes del mundo, una buena variedad de productos obtenidos con estas tecnologías, algo también con las tecnologías de los campos eléctricos pulsados y bien en realidad se trata más que nada de combinaciones blando tratamiento, tratamiento térmico que generalmente producidos, productos del tipo o bebidas a base de frutas, es decir, algo de ácido, algo que no comporta particulares problemas. Otras tecnologías, en cambio, tecnologías no térmicas, están todavía en un estadio de investigación y experimentación y su escalabilidad y aplicabilidad a nivel industrial son de hecho todavía a nivel más bien preliminar y es este el estado de la actual situación fundamentalmente de las tecnologías de las cuales vamos a hablar hoy. Tecnologías al plasma que son de reciente aplicación en el sector food, inicialmente se desarrollaron en otros sectores empezando por la componentística electrónica pero también en el sector biomédico para distintas aplicaciones de curación de cánceres a nivel de la piel y solamente en la última década se asistió a un creciente interés por la potencialidad de estas tecnologías en el sector alimenticio alimentario como está demostrado por el crecimiento exponencial de las publicaciones científicas sobre el tema prácticamente nada, inexistentes de hecho también en la literatura científica hasta hace más de una década de años atrás. En particular, respecto a la aplicación indirecta de la cual vamos a hablar bastante, la llamada plasma activated water, la PAB, hay una fecha de inicio oficial de este tipo de aplicación y de las tecnologías al plasma en el tratamiento de alimentos en 2015 muy mencionado por la literatura científica antes report informes de aplicación de este tipo de tecnologías sobre una matriz alimenticia frutillas para inactivación de una particular patógeno. Entonces, también tenemos un inicio oficial respecto a la PAB, a las aplicaciones PAB en el sector de los alimentos. Entonces, ¿qué es el plasma? Se hace frecuente referencia al plasma como a un cuarto estado de agregación de la materia, además de los familiares sólido, líquido y gaseoso. El incremento de energía interna y obviamente necesario para pasar de sólido a líquido a aeriforme puede llevar finalmente a ruptura de ligámenes de las moléculas y a ionización con formación de lo que sustancialmente es de alguna manera un gas ionizado, pero siempre eléctricamente neutro en su complejo, en su totalidad. Esta mera simple descripción del plasma como gas ionizado es reductivo. Seguramente no es materia dotada de volumen propio, como los líquidos, pero ante todo la composición más bien compleja. Entonces, aquí existen seguramente especies químicas, atómicas, moleculares, iónicas, radicales, que excitados o en su estado fundamental, acompañadas por electrones que derivan de la neutralización y de fotones, más bien con energías en el range UV. A diferencia de los gases, propiamente dichos, en los cuales las partículas constituyentes, son átomos y moléculas, son libres por liberaciones recíprocas, el comportamiento físico del plasma está dominado por la presencia, por un lado, de campos eléctricos generados por las partículas, las cargas de los iones y de los electrones, y por otro lado, por corrientes, contemporáneamente por corrientes eléctricas y campos magnéticos que son generados por el movimiento de las partículas cargadas. Por lo tanto, de un sistema extremadamente complejo en el cual las condiciones de movimiento de cada una de las partículas cargadas y iones, electrones, están influenciadas por un lado e influencian por otro las condiciones de movimiento de todas las otras partículas cargadas en una red de interacción extremadamente compleja y dinámica que al final gobierna lo que es el comportamiento físico de este particular estado de la materia y sus propiedades, la densidad, la capacidad de transmitir la corriente eléctrica, etcétera. Entonces, ¿cómo suministramos esta energía y cómo producimos, de hecho, el plasma de manera artificial? O suministrando energía térmica, es decir, calentando, o bien suministrando energía bajo forma directamente de campos electromagnéticos extremadamente intensos con descargas eléctricas de distinto tipo. Distinguimos, por lo tanto, varios tipos de plasmas calientes térmicos y plasmas no térmicos y estos últimos caracterizados por condiciones de no equilibrio termodinámico, condiciones en las cuales el enfriamiento de las especies químicas más pesadas, guiones, entonces moléculas radicales, en tomas estéticas, en cambio, del transferencia de energía de los electrones que queda, en cambio, extremadamente calientes a una temperatura, pero en total, como consecuencia de esta condición de no equilibrio, todo el sistema se mantiene a temperaturas que pueden también ser relativamente bajas, como, por ejemplo, la temperatura ambiente. Estos ACRO, estas siglas, con el plasma, el NTP, el CAP, entraron en la literatura científica, estas siglas para identificar aquellos plasmas que pueden ser generados en condiciones compatibles con las aplicaciones, es decir, temperatura ambiente o de alguna manera muy próxima a la del ambiente, y presión reducida o presión atmosférica, obviamente, o en alternativa. Desculpe, profesor. Ah, por cuanto riguardo a las condiciones de generación, es cierto, a esas definiciones se refieren a... Estas definiciones se refieren a tipos de plasmas compatibles con las aplicaciones alimentarias, es decir, temperatura ambiente o muy próxima a la ambiental, y presión atmosférica o ligeramente inferior a la atmosférica. No presiones altísimas, no altísimas temperaturas, que son aquellas que caracterizan los plasmas para todas unas aplicaciones del todo distintas. Entonces, técnicamente, plasmas para este tipo de aplicaciones, para aplicaciones alimenticias, estos son generados mediante la aplicación de intensos campos electromagnéticos, aplicación de campos electromagnéticos con mezclas de distinto tipo, la más conveniente, la más simple de utilizar, las mezclas de nitrógeno, oxígeno, 4, 1, aire, es decir, sobre todo en óptica de escalabilidad, de industrialización del proceso, pero han sido experimentadas, obviamente, también otros tipos de gases y mezclas gaseosas, helio, argón, o bien mezclas, argón, oxígeno, argón, oxígeno y CO2, que se desarrollaron distintos tipos de dispositivos capaces de producir descargas eléctricas intensas en las atmósferas que las circundan, para ionizar, es decir, para producir plasma con fin limitado en una determinada región, y yo diría que esta DVD y la llamada PlasmaJet son las más utilizadas en las distintas experimentaciones documentadas en el sector alimentario. No soy ingeniero, pero esto excede un poco mis competencias para ver cuáles son las características netamente técnicas, y les muestro en estas fotos que hay un explosor para el detalle de la surgente de DVD que utilizamos en nuestras experimentaciones, en este tipo de fuentes, la DVD, la descarga, se produce entre dos electrodos, este y este otro separados entre sí, por un material aislante, esta caja azul, es aquello, es generador de potencia, simplemente que suministra la energía eléctrica, los electrodos necesarios para la ionización del gas, que está contenido en la cámara de reacción, en esta parte aquí, oscura normalmente, operamos con aire, pero con los distintos perfiles de power output, de energía de densidad, de generador, cosa que permite obtener plasmas con composiciones cual y cuantitativos de especies químicas reactivas distintas, un poco más rico de ozono, uno más rico de óxido de nitrógeno, y aquí es posible operar con cualquier tipo de gas llenando oportunamente la cámara de reacción. Este es un aspecto más bien general, de alguna manera, que se refiere un poco a todas las experiencias con el plasma en productos alimenticios que pueden ser fundamentalmente reconducidos a dos tipos de tratamientos, directos o indirectos. Tratamientos directos como estas fuentes, ionización directa, ionización de un aeriforme, aire hemos dicho en la mayor parte de los casos, pero también otros gases, y el plasma es indirecto, en contacto directo con la superficie de los productos alimenticios. Existe también la posibilidad de utilizar, utilizando algunas de las particulares fuentes, llegar al DVD, se presta mucho por sus características de fabricación, a general el plasma directamente en la atmósfera de conservación dentro del producto preembalado, permitiendo, por lo tanto, combinar las dos tecnologías al plasma y tecnologías en atmósferas modificadas. En los tratamientos indirectos, en cambio, un medio líquido, que normalmente es agua, pero no solo, también se experimentaron también salmueras, soluciones ácidas, tipo ácido hiperacético, pero fundamentalmente agua. Este líquido es activado mediante la acción del plasma a contacto directo con el plasma, y posteriormente el líquido así activado de alguna manera es utilizado para la descontaminación de materias primas, alimentos de origen animal y vegetal. Esta última locución, este último plasma atmospheric pressure, es utilizado con referencia al tratamiento de plasmas de efluentes industriales para la descontaminación microbiológica y típica, en alternativa a los convencionales tratamientos de depuración y de residuos industriales. La actividad del plasma que aprovechamos para el tratamiento de productos alimenticios, se debe esencialmente a la presencia de un pool de especies químicas reactivas, del oxígeno, como por ejemplo oxígeno, agua oxigenada, ozono, que a su vez se decompone fácilmente originando radicales, hidroperóxidos, hidrosuperóxidos, y especies químicas del nitrógeno, ácido nitroso, ácido nítrico, en la producción de agua activada. En cambio, nosotros que hacemos la composición, como la energía eléctrica es utilizada para llevar un gas, generalmente aire, en fase plasma, el conjunto de especies reactivas así generadas, penetran en el medio líquido a través de su interfaz y después difunden en el resto, en todo, en la masa de líquido, dando lugar a una cascada de reacciones químicas que llevan a la formación de una solución acuosa, compleja, de especies químicas activas, reactivas que llamamos agua activada, PAB, es la sigla inglesa, o también utilizado, a mí también me gusta, agua funcionalizada, es un término que me gusta más. La discusión, obviamente, sobre cuáles son las especies químicas que mayormente contribuyen a los efectos del plasma sobre matriz alimenticia deseadas o indeseadas, está todavía abierta. Esta discusión, más o menos, al estado actual, parece que, de alguna manera, podríamos decir que los tratamientos directos son mayormente involucradas especies reactivas de vida breve, mecánicas, pero óxidos, óxidos, pero también molecular, tipo monóxido de nitrógeno. En cambio, los tratamientos con PAB, los efectos de tratamientos con PAB son prevalentemente atribuidos a especies químicas de vida más larga, sobre todo a oxigenada, nitrato, nitrito, si bien un cierto número de trabajos comparativos atribuyen una importancia, tienden a atribuir una importancia siempre mayor al rol de especies químicas de bebida más breve, en el caso este, los hiperóxidos de nitrito originados, no por casualidad, por acciones entre oxigenadas y nitrito, y a su vez, el anión superóxido originado por composición del peróxido. Entonces, se entiende cómo es una cascada de eventos de especies químicas relacionadas una con otra a determinar luego cuáles son los efectos de los tratamientos con el plasma. También para la generación de agua activada, se proyectaron y fabricaron numerosos dispositivos a escala de laboratorio, a escala piloto, y se refieren fundamentalmente al tipo de descarga eléctrica y por las modalidades mediante las cuales ponemos en contacto las dos fases, la fase plasma y el líquido. En la mayor parte de los casos, se trata de sistemas Batch-en-K-Done. Este es el que utilizamos nosotros. Este es un detalle del dispositivo que nosotros utilizamos para generar la PAB. Un dispositivo en el cual un cierto volumen de agua, hectolitro, está dispuesto por un determinado tiempo a la acción directa del plasma que es generado aquí, en el aire, en proximidad de la superficie libre del agua, que como se ve, es mantenida en agitación para favorecer la difusión de las especies activas en toda la masa, en todo el volumen líquido. El gap aquí entre el electrodo de trabajo y la superficie libre del agua libre es de pocos milímetros. Esta es una vista del dispositivo con la cámara de reacción, como se vio antes, y la gran caja, que es el generador que suministra la alta tensión micropulsada para la ionización aquí de la atmósfera. Las características del agua son fundamentales, son absolutamente fundamentales respecto al resultado de la aplicación sobre los productos alimenticios. En la mayor parte de los experimentos publicados, la PAB se obtiene por agua a elevado grado de pureza, Entonces, no simplemente deionizada, pero sí obtenida por homosis inversa, más distilación, para entenderse como el agua estéril por solución inyectable para uso médico. Si bien nos faltan experimentos con agua potable, de mineralizada o aguas de otro tipo, pero el punto es que en el estado actual todos los datos de la literatura son significativamente concordantes en indicar una correlación absolutamente positiva entre pureza del agua y su eficacia. Ya sean pruebas en vitro como en el tratamiento de alimentos reales. Nosotros hemos utilizado ambos tipos de aguas, aquí agua desmeralizada como agua estéril para soluciones partiendo de esta última, esto para tener una idea de lo que de alguna manera sucede, el resultado de la activación con plasma, tiempos de activación, estamos hablando del orden de minutos, un minuto, dos minutos, tres minutos, según las condiciones de trabajo del electrodo y del volumen de agua. Entonces, lo que se verifica es una profunda modificación de composición de las características del agua que se refleja en aquellas que son sus parámetros de composición, el pH que baja de neutro prácticamente, algo medible, hasta 3, 3, 5, 3, 8, y la conducibilidad eléctrica que se incrementa de valores y no medibilidad del agua a valores del orden de 100, 200 microsiemens por centímetro. Y esto como resultado, obviamente, de la disolución de especies químicas reactivas producidas en la atmósfera alrededor, en la proximidad del agua, que sobre todo desde el punto de vista cuantitativo, los nitratos son mayores contribuyentes, ya sea para la disminución del pH como el aumento de la conducibilidad. La disminución del pH, la acidificación del ambiente ácido, parece algo absolutamente determinante respecto a la eficacia, la PAP, respecto de la inactivación micróbica y respecto a otras posibles aplicaciones, como se ha demostrado por toda una serie de estudios comparativos entre resultados obtenidos con PAP y con PAP neutralizada o bien con PAP obtenida con soluciones a tampón con utilización de agua pura. Y esto se puede correlacionar al equilibrio ácido-vácido de distintas especies químicas, es decir, a su potencial nivel de concentración y por lo tanto potencial actividad global de aquello que es el sistema PAP. Entonces, aquí ya empieza en todo caso, se intuye que la situación no es para nada simple de manejar. aplicaciones. ¿Qué hacemos con plasma directo, con el conjunto de todas estas especies reactivas presentes en el plasma o en los líquidos activados? Aplicación principal es la inactivación micróbica y enzimática. hacia o contra una amplia gama de microorganismos, bacterias, patógenas, alteradoras, levaduras, virus, esporas y enzimas, todos los aspectos que tienen que ver con seguridad y calidad de productos alimenticios. El uso directo e indirecto, tanto el directo como el indirecto, por lo tanto, plasma frío, plasma seco, entre comillas, o PAB, ofrece toda una serie de posibilidades para el desarrollo de sistemas green dirigidos a la inactivación de microorganismos, patógenos y alterados por las causas que dijimos al comienzo. Y la PAB puede también constituir una alternativa green para la desinfección de, no lo escribí, para la desinfección de superficies, de máquinas, de instalaciones y equipos, además que para la decontaminación eventualmente de materiales de embalaje. La actividad de las especies químicas reactivas del plasma se explica, se desarrolla no solo respecto a estructuras celulares sensibles de membrana, proteínas, material genético que llevan a la muerte de células micróbicas, sino que también sobre constituyentes de alimentos y bebidas, algunas de las cuales indeseables por su comprobada toxicidad directa o indirecta. Y me refiero a contaminantes ambientales como por ejemplo pesticidas, me refiero a metabolitos tóxicos de origen microbico como por ejemplo micotoxinas, me refiero a constituyentes propios de algunas matrices alimentarias responsables de reacciones alérgicas y sensibles, me refiero a los alergenos a los crustáceos, a la glicina de la soja. Entonces, las posibles aplicaciones del plasma, ya sea de manera directa que indirecta a través de líquidos activados, se pueden desarrollar en toda una serie de efectos generales de contaminación, tanto desde el punto de vista microbiológico como desde el punto de vista químico. El volumen de bibliografía que soporta la actividad ejercida de tratamientos con plasma comienza a ser consistente. Aquí, por ejemplo, recogí y sinteticé las experiencias hasta ahora publicadas en el sector de productos ícticos, fueron comprobados tratamientos directos e indirectos sobre unos 20 productos de tipo distintos pescados y voy a pasar rápidamente dos o tres especies de distinto tipo, merluza, aringa, salmón, hombro, cígola, que son especies de peces, molucos, cefalópodos, como calamares, crustáceos, langotinos de distintos tipos, pero también preparaciones alimenticias en algún lado tendrían que estar también el sushi, por ejemplo, molucos, marinados, está también toda una serie, un amplio espectro de productos ícticos más o menos transformados. los parámetros microbiológicos testeados son aeróbicos totales, bacterias elíctricas, levaduras, porque justamente lo que interesa fundamentalmente es conocer el comportamiento, la eficacia del tratamiento con plasma sobre la composición, sobre la normal composición de la microflora de los distintos tipos de productos, pero no faltan estudios focalizados sobre las cinéticas de específicas bacterias alterantes, fotobacterium, y sobre todo importantes patógenos, los que se están mostrando, también vibrio, también colipatógenos, y también listeria y o bien subrogados de los patógenos como por ejemplo la listeria y no hay que subrayar el número de aplicaciones de experiencias conducidas sobre productos pre-envasados, hablaba de la posibilidad de plasmizar directamente la atmósfera dentro del envase de productos pre-envasados para unir de alguna manera las ventajas de las tecnologías con plasma con el envasado, con atmósfera modificada, es una estrategia que parece ofrecer interesantes aspectos en perspectiva respecto sobre productos que pueden ser que tienen que consumir rápidamente y tienen que estar en heladera entonces con una semana más ofrece determinantes ventajas en términos de competitividad hay que señalar el uso por ejemplo de agua activada como agente de glaseado para recubrir con un extracto de hielo los langostinos o siempre para langostinos aquí es siempre para los langostinos el uso de hielo obtenido a partir de PAB para el almacenamiento también de este tipo de productos si la decontaminación microbiológica y sobre todo química sobre todo microbiológica y también química representan una aplicación más estudiada de las tecnologías con plasma en el sector alimenticio también hay toda una serie de otras posibilidades que están en estado actual de investigación a nivel de producción primaria por ejemplo numerosos estudios han demostrado la potencialidad y los tratamientos con plasma el mejoramiento de parámetros físico-químicos fisiológicos de semillas de distintas especies vegetales como la germinabilidad la velocidad de crecimiento para las jóvenes plantas el estrés oxidativo causado por especies reactivas se demostró eficaz también en el control de las infecciones de los lotes alimentarios la PAB ha sido testeada también en sustitución en la producción de fiambres en las distintas talmueras agregados de talmueras como nitratos y nitritos producidos por otras fuentes y a su vez el mismo principio es decir el enriquecimiento de nitrógeno soluble nitratos y nitritos obtenidos mediante la activación del agua con plasma y está en curso de evaluación como posible sistema green para la producción de fertilizantes nitrogenados podemos de alguna manera asimilar la producción de PAB a una suerte de fijación artificial del nitrógeno desde este punto de vista y como decíamos como medio de descongelamiento el hielo hecho con PAB para este glaseado y para la conservación de productos hípticos y para cerrar rápidamente las mismas especies reactivas presentes en los distintos tipos de plasma pueden inducir también modificaciones químicas a determinados tipos de purificaciones químicas en este caso a determinados constituyentes químicos como almidones pero también proteínas con las consecuencias modificaciones de sus propiedades funcionales en el caso específico de los almidones me refiero a la sububilidad a la capacidad de gelatilizar y de retrogradarse con posibilidad de ampliar enormemente también el campo de aplicación de los distintos tipos de almidón en agregado como agregado a las posibilidades de modificaciones enzimáticas físico-químicas que ya la industria de este tipo de semielaborados está aprovechando desde explotando ya desde hace tiempo sobre el alcance de los objetivos microbiológicos para la estabilidad y la seguridad existe todavía bastante para trabajar ante todo tenemos que decir que para alimentos sólidos o tratamientos con plasma son esencialmente superficiales son limitados a profundidades de penetración del orden del espesor celular y hay que decir también que el hecho de que esto pueda representar o no un efectivo límite técnico hay que verificarlo formalmente la contaminación micróbica es superficial pero pueden existir también una serie de situaciones en las cuales situaciones anatómicas en las cuales las especies reactivas del plasma no pueden de hecho entrar en contacto con los contaminantes microbiológicos moluscos bivalvos muchas contaminaciones internas dentro del aparato digestivo o alimentos sólidos con superficies particularmente rugosas e irregulares los tratamientos con el plasma seco a seco con tratamientos directos pueden tener sus dificultades para agregar eficazmente alcanzar toda la superficie del producto desde este punto de vista la PAP podría representar potencialmente podría tener algunas ventajas más respecto a los tratamientos directos justamente porque es un líquido tenemos que tratar toda la entera superficie de un sólido entonces aquí el efecto de superficie nos hace sentir menos tenemos también un efecto físico de lavado mecánico entonces donde hay un equitamiento mecánico y esto puede comportar ventajas respecto a los tratamientos directos desde el punto de vista cuantitativo los resultados aquí por ejemplo un tomado de una review un resumen que cubre un espectro de distintos tipos de productos con los distintos tipos de fuentes focalizados sobre distintos tipos de microorganismos y los resultados extremadamente variables esto es fundamental se va desde condiciones más bien favorables cinco también seis reducciones decimales por gramo mililitro de producto a condiciones a resultados poco más que insignificantes menos o mucho menos de una reducción decimal por gramo de producto entonces hay una extremada variabilidad en los resultados obtenidos en consecuencia del número de variables in loco aquí por ejemplo para tener una idea también de los números que se obtienen mediante tratamientos indirectos con también esta es una review reciente sobre unos 20 productos de origen vegetal y animal en la gran mayoría de los casos el range de inactivación micróbica va de menos a menos log a dos o tres log solo en algún caso particularmente favorable cuatro cinco seis log pero generalmente como en muchísimas situaciones estamos por debajo de los log por gramo o mililitro de producto esto representa un punto clave las variables en juego para determinar la eficacia de inactivación micróbica son múltiples tipo de fuente la potencia total aplicable en términos de tensión frecuencia la composición del gas que ionizamos el tiempo de generación del plasma o de activación en el caso de la PAB las modalidades de exposición del producto tratamientos directos a seco y tratamiento indirecto tratamientos en packaging y en el caso de tratamientos indirectos nuevas variables operativas están comprometidas correspondientes a las características del agua de la cual ya hemos hecho mención a las otras variables operativas las modalidades el volumen utilizado como las modalidades de contacto la relación sólido líquido agitación o no que el tipo de agua en fuego todo esto contribuye además de obviamente que lo damos por descontado obviamente a los factores intrínsecos en juego las características químicas y físicas del sustrato y estos datos son bastante claros el tipo de microorganismo el tipo de sustrato y tipo de microorganismo más todo el conjunto de estas variables aquí mencionadas con todas tantas variables en juego capaces de influenciar las características de composición del plasma por lo tanto su eficacia de contaminante se torna extremadamente dificultosa ante todo hacer esto comparar los datos de la literatura pero sobre todo hacer esto comprender las relaciones causa-efecto comprender cuáles especies químicas causan que en prevalencia prevalentemente qué tipo de daños celulares qué tipo de consecuencias sobre los componentes alimenticios deseados en el caso de contaminación química indeseados en el caso de la posible producción de sustancias tóxicas o que pueden incidenciar negativamente sobre características organolépticas nutricionales la posibilidad de interacción entre todas estas variables hace de hecho imposible esto la modelización matemática una eficaz modelización matemática como en cambio tenemos la bien probada para las tecnologías convencionales térmicas de modelización y de serialización y la falta de modelos previsionales confiables no es por cierto un elemento a favor del proceso de industrialización de estas tecnologías las mismas especies reactivas responsables de efectos deseados de contaminación micróbica de contaminación química pueden también comportar modificaciones no deseadas a cargo de constituyentes alimenticios el primero entre todos los lípidos oxidación de lípidos es bastante intuible de esperarse sobre la base de aquellas que son las características de composición del plasma sobre la base de las que son las especies reactivas responsables de los efectos deseados pero también indeseados y oxidación lipida puede tornarse un problema en consecuencia de características propias de la fracción lipídica o de características globales compositivas de la matriz alimentaria o de ambas aquí hay algunos ejemplos de productos que nosotros hemos testeado producidos ípticos contenido lipídico más bien bajo pero elevado porcentaje 30-50% de polinsáturo a 3-5 átomos y los torna muy susceptibles a la oxidación otras matrices como esta fruta seca pistachos por ejemplo contenido lipídico muy elevado junto a una presencia significativa de polinsáturo a 2 o 3 átomos de carbonio y con una actividad del agua más bien y en efecto en sustratos de este tipo hemos evidenciado significativas marcas de oxidación lipídica inducidas por tratamientos con plasma por ejemplo en sardinas tratadas con agua plasmada respecto a los controles en aguas de ionizada y vimos incrementos significativos de la intensidad de absorción en las regiones características de sistemas de tetraéricos orgánicos y siempre en filé de sardinas con tratado con PAP vimos un incremento de productos volátiles de oxidación y hemos también observado un incremento de productos volátiles de oxidación en la fracción lipídica de semillas de pistachos tratados en seco mediante plasma elevado en agua y obviamente el tipo de compuestos volátiles está en directa relación con la estructura de los lípidos de partida prevalen carbonilos insaturados estos textos en sardinas clara derivación ácido grasa omega 3 y prevalecen en cambio aldeídos y alcoholes saturados en las fracciones en el aroma del pistacho tratado con plasma y declara derivación omega 6 omega 9 una parte significativa de nuestra investigación se dedicó al estudio de productos de oxidación de los esteroles colesterol animal y fitoesteroles vegetales así como las cadenas hidrocarbúricas de los ácidos grácidos también las estructuras esterólicas pueden estar comprometidas en reacciones de autoxidación y fotooxidación dando lugar a una plétora de derivados polares y epoxi petoesteroles y estos son siglas COPS y EPOX son todas siglas de utilización consolidada en la literatura científica de producción de esteroles oxidados el tema es la introducción de esteroles oxidados con la dieta resulta en su acumulación en distintos órganos y tejidos dentro de los cuales pueden darse resultados tóxicos o relacionados a patologías importantes tumores de distinto tipo patologías crónico degenerativas como alzheimer parkinson cataratas osteoporosis y otras enfermedades estos son algunos resultados preliminares sobre las matrices sobre las cuales estamos trabajando sardinas tratadas con distintos tipos de agua plasmada agua por solución inyectables agua desmedalizada y pistachos tratados con fuentes dividir entonces lo que se refiere en particular a productos de origen animal donde hemos podido mejor identificar el conjunto de los productos de oxidación obtenidos del colesterol porque de hecho está presente solo ese y es mucho más simple la identificación de los distintos tipos de distintos productos de oxidación prevalecen desde el punto de vista cuantitativo los hidroxid y ketodervados en deposición 7 y clara derivación autooxidativa la epoxi oxidación constituye suministra un importante aporte contribución y sabemos que en la pav existen peroxidos existen grupos peroxidos agua oxigenada en que pueden suministrar un átomo de oxígeno y llevar a la formación directa de epoxidos pero también hay un aporte poco importante de compuestos de 6 hidroxid que derivan en cambio de la interacción con oxígeno singolecto que puede dar lugar a adiciones completamente concertadas con dobles legames y causando por lo tanto la formación de hidroxiderivados en esta particular posición entonces la potencialidad de este estudio son múltiples estamos estos son datos preliminares la composición cual y cuantitativa del conjunto de las sustancias de oxidación obtenidas puede ayudarnos a identificar cuáles son han sido las especies reactivas presentes en la PAP que mayormente han influenciado sobre la cascada de oxidación y de consecuencia del punto de vista potencial esto permitir no podría permitir mejorar las condiciones de producción de la PAP para minimizar estos efectos la producción de estas sustancias y al mismo tiempo obtener los resultados microbiológicos desertos desde el punto de vista cuantitativo la situación es más bien motivadora la cantidad de estos productos tóxicos observados que nosotros hemos medido en nuestras experiencias están en el orden de 100 400 microgramos por gramo de lípidos totales que corresponden a pocos 5 10 15 microgramos por gramo de producto entonces son valores son comparables o directamente muy inferiores también a aquellos de muchos productos ícticos transformados y procesados mediante tecnologías convencionales como por ejemplo la esterilización o el disecado sobre todo el tratamiento con PAP no parece influir de manera significativa sobre los niveles de estas sustancias respecto a los controles entonces a los distintos tipos de controles que hemos utilizado este es otro aspecto el cuadro normativo el marco normativo hablo de nuestra situación aquí en ambos en ámbito de la comunidad europea ámbito de la comunidad podría constituir también otro obstáculo significativo para la implementación industrial de este tipo de aplicaciones y por lo menos desde el punto de vista temporal desplazando un poco el horizonte realmente de aplicación el legislador comunica de la comunidad han fijado una división de agua que es el 15 de mayo del 97 que es el primer reglamento de los Nobel que ha sido ahora sustituido por el que está actualmente en vigencia el 22 93 del 2015 cualquier alimento no utilizado en medida significativa para el consumo humano antes y es clasificado como Nobel nuevo entonces no solamente en sentido temporal más o menos reciente más o menos algo que se desarrolló de manera más o menos más allá del tiempo pero algo inusual para nuestras tradiciones alimenticias entiendo de los países europeos clásicos se habla en estos últimos años de los insectos comestibles que desde el punto de vista normativo están comprendidos en el ámbito de aplicación del 22 83 con todo lo que sigue y lo que hay de consecuencia ante todo porque entre las distintas categorías de nuevos alimentos están explícitamente citados nuevos procesos de producción no usados antes del patídico 15 de mayo del 97 que yo antes de los primeros años 2000 no había traza ni siquiera en la literatura de aplicaciones de tecnologías con plasma entonces es seguro que los productos alimenticios que superan este tipo de intervención tecnológica van a recaer en el ámbito de aplicación de este importante reglamento de la comunidad y la consecuencia más impactante es la introducción en comercio de los nobel food requiere un acto formal una autorización aparte de la comisión del órgano de gobierno de la comunidad europea pero sobre todo esta autorización normalmente está subordinada es más autorización seguramente está subordinada a la evidencia científica que el nuevo alimento no comporte riesgos para la salud y quien efectúa esta evaluación es normalmente la EPSA la autoridad europea para la seguridad alimenticia que tiene sede aquí en Parma en Italia y que recoge todos los datos conocimientos y suministra sobre determinados aspectos de seguridad alimenticia da asistencia independiente da opinions juicios sobre la base de los de los juicios EPSA que la comunidad evalúa o no la autorización y la introducción de los novenos en el mercado respecto de las tecnologías con plasma nosotros estamos en las condiciones de altas presiones situaciones por la cual existe y está documentado una detallada opinión aparte de EPSA y de consecuencia ha habido la autorización para la introducción en el mercado de toda una serie de productos obtenidos con este tipo de tecnologías hay mucho todavía por hacer en el campo de investigación para acumular datos sobre la base de los cuales se pueda efectivamente EPSA pueda efectivamente producir representar un parecer un juicio razonablemente ponderado para poder poner a la Comisión Europea y autorizar la introducción en el mercado de este tipo de productos ya hemos hablado de posibles limitaciones a la transferencia de laboratorio piloto a real y en escala y llena a la industrial ya hemos hablado de problemáticas ligadas al hecho de la de la modelización de la ausencia y posibles modelos previsionales adecuados desde el punto de vista práctico existe también este límite importante las actuales fuentes de plasma y aquellas por las cuales se acumularon toda una serie de datos que rápidamente vimos antes tienen un radio de acción extremadamente limitado centímetros cuadrados que en el caso de alimentos sólidos los tratamientos directos son absolutamente no adecuados para invertir para tomar toda la superficie del producto y de aquí el desarrollo del PAP de aquí la idea del de los plasmas de los 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 plasmas en el packaging justamente para superar esta limitación que es fundamental a lo cual el ingeniero y los ingenieros sobre van a tener que trabajar sobre esto para una posible transferencia a escalas más amplias y una ultimísima consideración porque ya nos excedimos con el tiempo el plasma frío agua activada son términos que objetivamente pueden asustar entonces mucho se tendrá que hacer también desde el punto de vista de la correcta y transparente comunicación información al consumidor para la aceptabilidad de productos que eventualmente han sufrido esta particular intervención tecnológica muchas gracias por su atención muchas gracias al profesor que ha presentado un amplio cuadro y vasto porque me parece que tenemos que todavía hacer mucha investigación pero esto es normal cuando nace una nueva tecnología las altas presiones ya existían plantas industriales y en Italia solo hace pocos años que existen estas plantas porque hay que encontrar aquella aplicación particular y es imposible que esta tecnología pueda cubrir todas nuestras necesidades hay que tratar de encontrar aquellas aplicaciones y obviamente hay que estudiar bien donde es más útil aplicar esta tecnología del plasma frío y ustedes se fijan la tabla donde estaba todo el resumen de las aplicaciones y miran los tiempos ya se ve que algunos algunos mohs tienen tiempos donde tienen reducciones mucho mayores entonces a lo mejor esta será la última será la óptima aplicación es una tecnología que hay que estudiarla caso por caso yo creo entonces que tenemos que trabajar en esto respecto del procedimiento del noble food no es tan pesado está claro que hay que demostrar que no comporte de diferencias negativas tal vez existe una aceptación por parte del consumidor como ven en estos días los diarios hablaron de insectos y algunos periodistas obviamente se han manifestado contra este nuevo producto pero la ciencia avanza y creo que también los insectos no es que tendrán una aplicación sobre todos los platos de todos los días pero tendrán una aplicación en particulares condiciones como obviamente con el plasma frío son oportunidades como dijiste bien son oportunidades lo dijiste bien Franco y probablemente no no será la panacea para todas las problemáticas posibles e imaginables pero todas estas cosas de las cuales hablaste ofrecen por lo menos sobre determinados aspectos oportunidades que son seguramente interesantes y que sería estúpido no explorar porque lo que estamos haciendo ahora literalmente es explorar este mundo del plasma porque lo que sucede es que objetivamente que para la mayor parte de las situaciones ampliamente es para conocer entonces estamos realmente en una situación desde este punto de vista más bien de pioneros vos hablabas de las altas presiones tenemos que retroceder en el tiempo si pensamos en la primera publicación la primera publicación de la cual se tiene traza científica sobre el uso de altas presiones sobre un producto alimenticio en leche aquí estamos hablando de 1899 1899 después se requirieron otros 100 años al inicio de los años 90 para ver un inicio que apareció en el mercado de productos hechos con altas presiones y se requieren más de 10 décadas para llegar a la situación actual entonces esta tecnología es realmente nueva lo vimos también por la literatura científica aquí estamos hablando realmente de antes de ayer 10 años atrás prácticamente no son nada 10 años desde el punto de vista a lo que se refiere a investigación científica respecto a todo lo que hay entonces hay que explorar alrededor de las potencialidades de esta tecnología este nuevo proceso porque es un nuevo proceso como dijiste vos no será la panacea es imposible que sea una panacea pero podrá encontrar aplicaciones limitadas pero particularmente eficaces para aquel sector sí porque además como les decía además la mera de contaminación sobre la cual tal vez la microbiológica es la que más presenta los resultados no del todo rimbombantes por los números pero aquella química la posibilidad por ejemplo de inactivar alergenos sobre las superficies de contacto son un verdadero la cross contamination es un importante problema para resolver en seguridad alimenticia y declarada oportunamente entonces la verdad tener a disposición un potencial instrumento herramienta de poder resolver una problemática de este tipo no me parece una cosa para dejar de lado como tal bien el hecho de la decontaminación química de pesticidas o modificaciones estructurales en los ingredientes para ampliar el campo posible de aplicación también no para aplicaciones alimenticias pero también para embalajes materiales de embalaje que son bien materiales de embalaje que pueden ser oportunamente modulados en sus propiedades funcionales y tecnológicas para poder responder a las características requeridas entonces el margen de potencial desarrollo yo no le veo horizontes sobre esto y luego se tratará de ver si no invertimos la investigación no la hacemos y los resultados son aquellos que sabemos que tenemos aquí y no hagamos polémicas sobre lo que sucede en Italia pero bueno tal vez hay alguna pregunta a la cual queremos responder hay preguntas hay una pregunta Claudia te la digo si ¿cuánto sería el aumento en forma relativa o absoluta del valor que debería agregarse a un nuevo alimento tratado con plasma que tenga en cuenta el costo ambiental de la tecnología si se conoce no 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 objetivamente no tenemos todavía números desde este punto de vista porque estamos muy lejos de cualquier posible cálculo de algún real sobre las que pueden ser las implicaciones económicas de proceso el valor agregado el impacto ambiental porque estamos todavía a un nivel puramente explorativo de investigación donde tampoco tenemos del todo claro ante todo cuáles son las variables que hay que manejar y pensemos manejarlas y tener a disposición parámetros sobre los cuales objetivizar todas estas posibles estos posibles cálculos estamos todavía a la búsqueda de los parámetros que habrá que utilizar hay más preguntas no hasta el momento ok el argumento de nuevo el tema es nuevo entonces entiendo que uno pregunta tal vez algo por curiosidad pero está claro que hay que trabajar el tema y ver la aplicación es necesario hacer todavía investigación no hay otro camino no hay otro camino posible no hay otro camino y la investigación se está haciendo porque el crecimiento de cero como vimos vimos esa slide sobre la histograma sobre la cantidad de publicaciones científicos sobre el tema de cero hasta hace un par de años atrás ha habido un incremento entonces que existen publicaciones quiere decir que hay alguien que está invirtiendo en perspectiva entonces que sean instituciones o privados de alguna manera si alguien hizo investigación no es que la hizo por casualidad entonces también sabemos cuánto cuesta ¿no? entonces el interés el potencial interés por estas tecnologías existe de lo contrario sería difícil explicar un crecimiento de estas proporciones en tan poco tiempo es algo que no es tan frecuente de verse en el desarrollo de nuevas tecnologías en el sector alimenticio ¿no? las cosas son siempre mucho más graduales en el tiempo un crecimiento de este tipo con estas con estas pendientes en estos últimos cinco años más que diez años en estos últimos cinco años algo de este tipo hace pensar ¿no? y esto quiere decir que alguien está viendo seguramente perspectivas interesantes y como decía Franco tal vez para algo extremadamente sectorial extremadamente finalizado focalizado es evidente que esto luego requiere una explicación una exploración y todo lo que compromete a este tipo de tecnologías ya sea ingenieros para el desarrollo de las fuentes de distinto tipo porque este es otro de los aspectos fundamentales que hay que desarrollar porque una cosa es el dispositivo para un laboratorio y otra cosa es si yo tengo que producir diez metros cúbicos por ahora de pub ¿no? entonces este es otro problema que hay que resolver un poco más desde el punto de vista de ingenieros que desde el punto de vista científico pero es algo que vale absolutamente la pena explorar muy bien agradecemos a profesor botón por esta interesante y esperemos que tenga una aplicación futura pero próxima muy próxima a un verdadero resultado hemos hecho mención a un posible tratamiento sobre las alergias y por lo tanto dentro de quince días en la próxima clase será sobre nuevas estrategias contra las intolerancias al gluten entonces les doy cita dentro de quince días siempre a las once treinta gracias gracias profesor botón gracias por su atención gracias a todos hasta luego chau